Super Series, para una espalda de gorilo, para que tenga su efecto de amplitud o brutal. Guárdate esto porque lo vas a usar un montón. Bueno, vas a visitar solamente dos cosas. Lo primero de todo, conquistar la multipolea. Eso es difícil, pero una vez que ya la tengas, te vas al jalón, coges una anilla y te traes también un banco y lo pones en la multipolea con el ángulo del respaldo casi a 90 grados. En el primer ejercicio, vamos a hacer repeticiones al fallo a una mano. Este brazo que te sonra, te lo anclas aquí. Aquí, estiras del todo y llevas el colo hacia abajo. Apretas fuerte, estiras del todo. Apretas fuerte, estiras del todo. Y haces, como te decía, represar fallo. Una vez que llegas al fallo, te vas corriendo al banco. Te apoyas, estiras el brazo del todo, aprietas y haces represar fallo. Represar fallo. Mucho bombeo, aquí el peso un poquito más ligero. Aprieto, aprieto, aprieto. Suelto y voy con el otro brazo. Cuando un brazo trabaja, el otro descansa. Así, cuatro series. Gracias. 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 Gracias.